Hola amigos, ¿cómo están? Ya hace tiempo que usamos todos el WhatsApp. Usamos para tantas cosas. Para mandar mensajes, fotografías, vídeos, etc. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en el ordenador, en el trabajo y necesitamos el WhatsApp para la actividad laboral? Tenemos que estar continuamente sacando nuestro teléfono, abriendo la aplicación y enviando los mensajes. No siempre esto se ve muy bien. Entonces, WhatsApp tiene una manera de poder utilizarse la aplicación fácilmente en nuestro ordenador. Es muy sencillo el modo de hacerlo y se lo voy a explicar brevemente. En el buscador de Google basta que escribamos WhatsApp y enseguida nos aparece una opción que es WhatsApp Web. Clicamos ahí. Clicamos en web.whatsapp.com y nos aparece esta ventana. WhatsApp nos ofrece aquí un código QR que nosotros tenemos que escanear con el teléfono. Vamos a ir al teléfono, abrimos la aplicación y en configuración vamos a escoger la opción WhatsApp Web Escritorio. Como veis, automáticamente dice abre web whatsapp.com en tu computadora y escanea el código QR. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Acercamos el teléfono al código QR que está en la pantalla y el teléfono lo lee inmediatamente. Y en la pantalla del ordenador nos va a aparecer ya nuestro WhatsApp. En él están todos los contactos, etcétera, etcétera. Ahora, escogemos cualquiera de ellos y podemos empezar a enviar mensajes. Podemos ahora dejar el teléfono a un lado y trabajar directamente en nuestro ordenador con el WhatsApp a más del resto de aplicaciones que estemos utilizando en nuestro trabajo personal, profesional, etcétera. Esto es todo amigos, no tiene mayor misterio. Ánimo y adelante.